Cómo hacerte rico sin buscar trabajo, pasos infalibles para el éxito financiero. Imagínate despertar una mañana sin la presión de un despertador. Sin la ansiedad de tener que correr al trabajo. Y aún así ver cómo tus ingresos crecen. Hace algunos años. Conocí a una persona que vivía exactamente así. No se levantaba temprano ni trabajaba para nadie. Pero había construido una vida de abundancia y libertad financiera. Al principio. Pensé que tenía suerte o alguna fórmula secreta. Pero luego descubrí que seguía ciertos pasos infalibles para lograrlo. Tener mucho dinero es el sueño de muchos. ¿Alguna vez has tenido este pensamiento? Para lograr esta hazaña necesitas enfocarte ya que el camino es arduo y quiero advertirte desde el principio que no será fácil. Por lo tanto, no todos pueden alcanzar la meta de tener mucho dinero. Estoy aquí hoy para mostrarte cómo alcanzar la riqueza. También hablaré sobre la mentalidad, que es lo más importante. ¿Quieres aprender el camino hacia la prosperidad, desde adoptar la mentalidad de un millonario hasta las prácticas diarias que marcarán la diferencia en tu viaje hacia el éxito financiero? Entonces, comencemos. ¿Estás listo? Si es así, comenta, estoy listo. Solo comenta estoy listo y la riqueza vendrá a ti en abundancia. Si crees, escribe en los comentarios, yo creo. Ahora que has comentado, continuemos. Si sigues los valiosos consejos en este video, estoy seguro de que reducirá significativamente el tiempo que lleva aprender sobre el dinero, tal vez en 10, 20 o 30 años. ¿No es asombroso? Muchas personas pasan horas en YouTube todos los días buscando consejos sobre cómo ganar dinero en línea y hacerse ricas rápidamente. ¿Ya has hecho esto? Si es así, quiero advertirte, ten cuidado, ya que hay muchas personas con malas intenciones que intentarán venderte un curso que no funciona, prometiendo riquezas rápidas. Realmente piensas que aprenderás algo y te harás rico rápidamente, pero en realidad es solo otra trampa. Por lo tanto, siempre mantente alerta, ya que hacerse rico requiere mucho esfuerzo y dedicación, y las cosas no suceden de la noche a la mañana. Si pudiera dar un consejo a los jóvenes de hoy, diría, sean pacientes y disciplinados. Tengan más enfoque y menos ansiedad, porque cuando haces lo que se debe hacer, la riqueza naturalmente llega a tu vida. Nunca intentes tomar atajos, ya que la riqueza que llega fácilmente se va igual de rápido. Un gran ejemplo de esto son los ganadores de loterías, que demuestran todos los días que, sin importar el tamaño del premio, si una persona no está mentalmente preparada para manejar mucho dinero, pronto volverá a la pobreza. Y eso no es lo que quieres, ¿verdad? Lo que propongo es que tengamos una vida de prosperidad con riqueza duradera. Así que pasemos a las enseñanzas que cambiarán radicalmente tu situación financiera. Presta mucha atención para no perder ningún consejo importante. Nuestro país está lleno de personas muy ricas y también de personas pobres. Hay una diferencia en los hábitos y pensamientos de estos dos tipos de personas. La razón por la cual algunas personas logran hacerse ricas, mientras que otras no, está directamente ligada a la mentalidad de cada uno sobre el dinero. Todo comienza con la forma en que pensamos sobre el dinero, que está profundamente arraigada en nuestro subconsciente. Tu universo exterior es solo un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no van bien financieramente, es porque has fallado en la mentalidad antes. Estoy aquí hoy para ayudarte con eso. Incluso si alguien es talentoso en su campo profesional, si su mentalidad sobre el dinero no está alineada con el éxito financiero, será difícil hacerse rico y, aunque logren acumular riqueza, pueden perderla rápidamente. Puedes preguntarte, ¿estoy destinado a vivir en la pobreza por el resto de mi vida debido a mis pensamientos? La respuesta es no. Podemos hacer ajustes a nuestros pensamientos y acciones para lograr el éxito financiero que deseamos y es por eso que estoy aquí. Hoy te guiaré sobre cómo cultivar una mentalidad próspera. Te enseñaré cómo alcanzar la riqueza y dejar de depender del salario mínimo. Comencemos con la mentalidad, porque al cambiar la forma en que piensas, puedes cambiar toda tu situación financiera. Si estás disfrutando del contenido hasta ahora, por favor, dale al botón de me gusta y si eres nuevo aquí, por favor, suscríbete al canal y ayúdame a alcanzar los 10,000 suscriptores. Estamos casi allí. ¿Puedo contar con tu ayuda? Si ya estás suscrito, comenta, ya estoy suscrito al canal. Bueno, estaba hablando sobre la mentalidad, ¿verdad? Así es. Si la forma en que ves el dinero en tu subconsciente no está programada para el éxito, todo lo que aprendas, sepas o hagas, no tendrá éxito. Las influencias de la infancia moldean nuestra perspectiva financiera y pueden resultar en pensamientos y comportamientos perjudiciales. La solución es reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos positivos que nos lleven al éxito financiero. Transformar nuestra mentalidad es el primer paso para construir una base sólida de prosperidad. La mayoría de las personas ricas comparten una mentalidad similar. ¿Crees que esto es una mera coincidencia? En realidad, no lo es, es una fórmula a seguir. Estas personas tienen una forma de pensar completamente diferente a las que no tienen dinero. La forma en que pensamos influye en nuestras acciones y, consecuentemente, en nuestros resultados. Si piensas y actúas como las personas pobres, lamentablemente terminarás en esa situación. Pero si adoptas la mentalidad de los ricos y actúas como ellos, afortunadamente también puedes lograr la prosperidad. Comienza adoptando la mentalidad de los ricos y convierte esos pensamientos en acciones concretas para lograr el éxito financiero. Prepara tu mente para recibir mucho dinero. La gente piensa que el dinero fue hecho sólo para gastar. No, no, no. El dinero fue hecho para ganar, invertir, ahorrar y, sólo entonces, gastar. Las personas ignoran completamente los otros tres niveles y sólo se enfocan en ganar y gastar. Si ignoras los otros tres niveles, probablemente enfrentarás problemas financieros todo el tiempo. Ahora, si aprendes a trabajar con la inversión, el ahorro y la conservación, entonces sí, de esa manera comenzarás a avanzar hacia el éxito. Otra cosa sobre el dinero es que, si alguien gana mucho dinero sin estar internamente preparado para ello, su riqueza probablemente no durará mucho. Muchas personas simplemente no tienen la capacidad interna para ganar y mantener grandes cantidades de dinero o para enfrentar los desafíos que trae el éxito. Esta es una de las razones por las cuales no se vuelven ricos. La verdadera riqueza va más allá de los números en tu cuenta bancaria, reside en la mentalidad de prosperidad cultivada con el tiempo. Un ejemplo de esto son los ganadores de loterías, como mencioné anteriormente. Los estudios muestran consistentemente que, sin importar el tamaño del premio, la mayoría de los ganadores terminan regresando a su estado financiero anterior. Esto ocurre porque no pueden manejar adecuadamente grandes cantidades de dinero, terminan gastando irresponsablemente y, en pocos años, se encuentran de vuelta en la misma situación de antes. Y muchos de ellos terminan en situaciones aún peores, atrapados en deudas. Esto es realmente desafortunado. Por eso insisto en la importancia de trabajar en nuestra mentalidad primero. ¿Estás entendiendo ahora? Las personas que se enriquecen por mérito y esfuerzo funcionan de manera diferente. Si pierden su fortuna, a menudo pueden recuperarla rápidamente. Esto ocurre porque pueden perder el dinero, pero no pierden el componente más crucial del éxito, la mentalidad de prosperidad. Es la mentalidad lo que marca la diferencia. Independientemente de los resultados que logres, ya sea abundancia o escasez, positivo o negativo, recuerda siempre que el mundo que te rodea es un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no van bien en tu vida externa, es porque algo no va bien en tu vida interna. Transformar tu mentalidad con respecto al dinero es la manera no sólo de cambiar tu realidad financiera, sino también de mejorar tu calidad de vida en general. La forma en que una persona percibe el dinero está moldeada por la información o programación que recibió en el pasado, especialmente durante la infancia. Las principales fuentes de esta programación o condicionamiento incluyen, para la mayoría de nosotros, padres, hermanos, figuras de autoridad, maestros, líderes religiosos, medios de comunicación y cultura. Estas son las principales influencias, aunque la lista puede ser extensa. Reconocer estas fuentes y reprogramar conscientemente nuestra mentalidad es el primer paso para construir un modelo financiero orientado al éxito y la prosperidad duradera. La forma en que ves el dinero hoy fue creada automáticamente, basada en la información que absorbiste. Ahora es el momento de reemplazar ese modelo automático con uno nuevo. Vamos a crear una nueva mentalidad desde cero, una nueva perspectiva sobre el dinero. Deshazte de esta mentalidad frágil de escasez y reemplázala con una mentalidad fuerte y rica. Los niños no nacen con conocimiento sobre cómo manejar el dinero. Es algo que aprendemos gradualmente con el tiempo. Desde el jardín de infancia en adelante, nos enseñan a actuar de ciertas maneras con respecto al dinero y estas enseñanzas se convierten en hábitos automáticos que nos influyen a lo largo de nuestras vidas, a menos que intervengamos para cambiar estos patrones en nuestras mentes. Tomar control consciente de estos patrones es crucial para moldear un futuro financiero próspero. Cada uno de nosotros lleva un modelo de dinero en nuestro subconsciente que, más que cualquier otra cosa, determina nuestro destino financiero. Este modelo funciona como nuestra programación mental, una colección de creencias almacenadas en el subconsciente que afectan nuestra relación con el dinero. Reconocer y modificar esta programación es la clave para transformar nuestras finanzas y construir una base sólida para el éxito, donde el dinero fluye abundantemente. Hay una fórmula fundamental que determina cómo creamos nuestra realidad financiera, llamada el proceso de manifestación, que ocurre de la siguiente manera. Los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan acciones y las acciones generan resultados. Pero, ¿de dónde vienen los pensamientos? Surgen de los archivos de información almacenados en el subconsciente. Transformar esta información es la forma de redefinir nuestra trayectoria financiera. La programación verbal en la infancia ejerce un poder significativo sobre nosotros. Frases como el dinero es la raíz de todo mal o no se puede ser rico y servir a Dios al mismo tiempo están grabadas en el subconsciente y afectan nuestras actitudes a la vida. Desafiar y reemplazar estas creencias es crucial para hacer espacio a una mentalidad de prosperidad. Los ejemplos que presenciamos en casa también moldean nuestra perspectiva financiera. Si nuestros padres eran derrochadores o frugales, eso afecta cómo manejamos el dinero hoy. Tomar conciencia de estos patrones familiares es el primer paso para romper los ciclos financieros negativos. Es importante prestar más atención a lo que hacemos con nuestro dinero. Ciertas experiencias pueden dejar traumas que se convierten en creencias negativas en el subconsciente, afectando nuestro éxito financiero. Reescribir estas experiencias con una perspectiva positiva es crucial para desbloquear el potencial financiero. Para cambiar esta programación mental, es necesario ser consciente, entender el impacto de la infancia, desprenderse de las creencias negativas y acondicionar la mente con creencias positivas que conduzcan al éxito financiero. Iniciar este proceso de cambio requiere compromiso, mucha persistencia y acción constante para construir una mentalidad de prosperidad. Para comenzar, proporcionaré algunas frases clave. Por favor, escríbelas para no olvidarlas. La primera frase es, lo que he aprendido sobre el dinero hasta ahora no ha sido cierto. A partir de hoy, elijo adoptar nuevas formas de pensar sobre el dinero. La segunda frase es, la forma en que mi familia maneja el dinero es su problema, no el mío. Yo decido cómo actuar en esta área. La tercera frase es, me libero de las experiencias negativas con el dinero y construyo un futuro rico para mí mismo. Repite estas afirmaciones al menos tres veces por la mañana, tan pronto como te despiertes, y tres veces por la noche, antes de irte a dormir. Si es posible, rebobina el video y escribe estas frases en papel para no olvidarlas. Repetir estas frases fortalecerá la nueva mentalidad financiera que deseas cultivar. Escribe estas frases en papel, grábala en tu corazón y discútela, ya que todo esto contribuye a fortalecer la nueva mentalidad que estamos construyendo. Muchas personas creen que el éxito en los negocios depende principalmente de habilidades y conocimientos, o al menos de la capacidad de identificar buenas oportunidades de negocio. Sin embargo, esto no es completamente cierto. El verdadero éxito en los negocios comienza con el crecimiento personal y la transformación de la mentalidad. Desarrollar habilidades es crucial, pero sin una base sólida de una mentalidad emprendedora, las oportunidades pueden perderse. Muchos de nosotros pensamos que tomamos decisiones conscientes en la vida, pero en realidad, tomamos pocas decisiones que reflejan nuestra conciencia. La mayor parte del tiempo actuamos automáticamente, guiados por nuestra programación mental pasada. Tomar conciencia de estos patrones automáticos es el primer paso para retomar el control de nuestras elecciones y dirigir nuestra vida financiera. La verdadera libertad financiera comienza con liberarse de la programación inconsciente. Nuestra programación mental está formada por creencias e información transmitida por otros, a menudo pasada de generación en generación. Al ser conscientes de esto, podemos reemplazar conscientemente conceptos que no contribuyen a la prosperidad por otros más positivos. Tomar control consciente de nuestra programación mental es un acto poderoso en la búsqueda del éxito financiero. No somos sólo receptores pasivos de las creencias de otras personas, somos arquitectos activos de nuestra realidad financiera. Aceptar cambiar aquellos pensamientos que no nos impulsan es fundamental. Ningún pensamiento existe sin impacto, ningún pensamiento reside libremente en nuestra mente. Están constantemente actuando, pueden llevarnos a la felicidad y el éxito o simplemente mantenernos alejados de la riqueza. Por lo tanto, elegir nuestros pensamientos y creencias sabiamente es crucial. Cada pensamiento es una semilla plantada en el jardín de nuestra realidad financiera. Debemos elegir las semillas que nos llevarán a la prosperidad y la riqueza. Cultivar una mentalidad positiva es como regar las semillas para un crecimiento financiero saludable. Las personas ricas creen que tienen control sobre sus vidas, mientras que las personas pobres ven que las cosas suceden y lo atribuyen al azar o al destino. ¿En cuál de estas perspectivas crees? ¿Piensas que tienes control sobre tu vida financiera o simplemente crees que las cosas suceden? Para volverse rico, es crucial creer que controlas tu vida, especialmente tu vida financiera. Asumir la responsabilidad es el primer paso para desarrollar una vida de abundancia y construir un futuro próspero. La creencia de que somos los protagonistas de nuestra historia financiera es la base para el éxito duradero. A menudo, las personas prefieren verse a sí mismas como víctimas, culpando a otros por su situación. Nunca hagas eso. Es esencial asumir la responsabilidad y evitar culpar a otros. Quejarse también es perjudicial, ya que atrae más negatividad y pobreza. Así que evita esta trampa. No te quejes, resuélvelo. El cambio comienza cuando decidimos ser los arquitectos de nuestra propia fortuna, enfocándonos en pensamientos positivos y afirmando, yo creo mi propio éxito financiero. La autenticidad y la responsabilidad son las claves para desbloquear las puertas a la prosperidad. Las personas ricas entran al juego financiero para ganar, mientras que las personas pobres entran al juego financiero para no perder. Las personas con una mentalidad pobre adoptan una postura defensiva en el juego financiero. Si entras en una competencia con una estrategia puramente defensiva, tus posibilidades de ganar serán mínimas. Es sorprendente observar el resentimiento e incluso la ira que muchas personas con una mentalidad pobre tienen hacia los ricos. Es como si creyeran que los ricos son responsables de la difícil situación en la que se encuentran. Si les han enseñado a lo largo de sus vidas que las personas ricas son deshonestas, indignas y despreciables, es precisamente porque aceptan esta idea que no tienen dinero.